El presidente de la Alca Alrededor de la girada A ver, a ver, a ver Ahora se va a sacar los otros estilos para construir el Arca A ver, para seguir en la red de la Alca A ver, para seguir en la red de la Alca Más de esto, más de esto A ver, para seguir en la red de la Alca A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Felicidades a los woesios que le downturan las nombras y la rica de la montaña, 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 y hoy, entre todos, la montaña. Seguimos hoy en el centro de la pista de la montaña, toca el turno al señor García Alberto Torres, padre de la pisionera, hace el cambio de zapatillas para salto y vino. Alba, Mauricio, José Papi Abreu y Lili, y yo aquí, Alba, Señoras y Almas, al centro de la fiesta.